Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, estamos en el Teatro de la Sociedad Italiana, con una jornada organizada por la Dirección Provincial de Educación Primaria, con alrededor de 100 directores, tanto de gestión pública como de gestión privada, de las regiones 18 y 19, y un equipo de curricularistas del nivel central, de las seis áreas, donde van a trabajar con los directores el nuevo enfoque del diseño curricular. Así que felices de estar compartiendo esta jornada y que Maipú sea la anfitriona de tan importante evento. Nos han acompañado autoridades locales y, por supuesto, el equipo de la provincia. Y la verdad es que tenemos expectativas de que estos encuentros fortalezcan la labor de los directores y, por ende, de los docentes, y que esto redunde en mejores aprendizajes y mejores trayectorias para nuestros chicos. La verdad es que la jornada se ha organizado con el esfuerzo de mucha gente. Tuvimos la participación del grupo de gimnasia artística del CEF, 108 de Maipú, a cargo de la profesora Virginia Manso, la Sociedad Italiana, que por supuesto nos ha cedido este espacio tan cálido y acogedor, el municipio, el consejo escolar, parte del equipo de inspectores y de la sede de inspectores, que trabajan todos los días como parte del equipo de la jefatura distrital, las chicas que nos colaboran con las acreditaciones, la asociación Amigos de la Escuela Normal, el Centro de Formación Profesional. La verdad es que es un gran equipo de gente que ha logrado que hoy estemos aquí, dando la mejor bienvenida para la gente que nos visita y la verdad es que auguramos que sea una buena jornada para todos. La Dirección Provincial de Educación Primaria formuló desde el año pasado un nuevo diseño curricular. El diseño curricular, digamos que es la prescripción que tienen los docentes de cómo, qué, cuándo enseñar y cómo evaluar estas enseñanzas. Por lo tanto, hay cambios en los enfoques, hay cambios en la metodología y justamente vienen como a enseñar los hacedores de esos cambios, están hoy aquí trabajando, haciendo y enseñando a los directores acerca de este nuevo diseño. Lo cual es sumamente provechoso porque, bueno, en otras épocas lo que se hacía era mandar, bajar, como quien dice, los lineamientos y que los directores y los inspectores lo trabajaran a nivel territorial y hoy podemos contar con los hacedores de esos nuevos enfocos que están aquí para trabajarlo codo a codo con los directores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduca. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Tía de la ancianidad. Todos los días es su día. Junto a nuestros abuelos, siempre. Maipú, sos vos. Los abuelos, tres AA. Los abuelos. Los abuelos. ¡Wow! Ibunda. Les걸 prender. Gracias por ver el video. Nuestros alumnos van a empezar con un gimnasio de primer nivel, con todas las condiciones dadas para hacer una actividad deportiva como merecen ellos. Más de 300 metros cuadrados de pisos de madera fueron pulidos, reparados y laqueados, quedando apto para deportes de alto rendimiento. Todas sus paredes pintadas a nuevo. En el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga, térmica y anticondensante. Nuestro poli luce totalmente renovado. Nuestros alumnos van a empezar con un gimnasio de medicina hidrófuga, térmica y anticondensante. Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes, que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. Música Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018 23 de junio Andrea Guidone Andrea Guidone en los últimos tres años se independizó de las producciones de revista hipnotizada por el 2x4. No reniega de su pasado de vedette y mediática, pero hoy su vida profesional pasa por los pasos firmes en este ritmo en el que ella crece a paso acelerado. Madame Tango es un espectáculo generado por mí junto a Ignacio González Cano. Si bien nace con el idioma local, se entiende en todas partes del mundo porque es un relato con baile y canciones con imágenes. Es 100% comprensible. Es tango y por tanto un lenguaje universal. 7 de julio, Ópera Vis. Nació en el año 2002 como resultado de una búsqueda artística con el deseo de difundir la música lírica entre el público masivo, pensando la ópera como un entretenimiento, como lo que fue en sus orígenes. Integrado por María José Dulín, soprano, y Fernando Santiago, barítono, como directores artísticos. Ópera Vis dio sus primeros pasos actuando en pequeñas reuniones sociales. La clave del éxito de Ópera Vis es el formato de sus espectáculos, descontracturados, informales, divertidos y aptos para todo tipo de público, pero con un altísimo contenido artístico que es posible solamente por la sólida formación profesional de sus integrantes y la constante actividad que desempeñan en todos los teatros del país y también del exterior. 25 de agosto, Débora Dixon. Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina. Desde sus inicios con la Black & Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Débora Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas. Entre ellos, La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Guilespi, Willy Croc, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado David Birne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. 22 de septiembre, Banana Puerredón. César Banana Puerredón, nombre con el que es conocido César Honorio Puerredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre Banana proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando César su carrera en solitario, durante la cual grabó 11 álbumes. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, toda una noche contigo, contigo. Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. Buenos días, queremos informarles a la comunidad que la oficina de empleo va a estar visitando los barrios, a partir del lunes 18 y 19 va a estar en Barrio Belgrano, de 8 a 12, el 21 y 22 va a estar en Villa Italia, 25 y 26 va a estar visitando Barrio Unión, 27 Alvarado y 28 y 29 Villa Vanelli. La oficina de empleo se va a estar acercando a la gente para comunicarles, informarles acerca de, por ejemplo, lo que es un currículum B-Time, cómo realizar la búsqueda laboral e informarles acerca de los programas actualmente que tenemos, que es el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, destinado a jóvenes de 18 a 24 años, que no hayan finalizado sus estudios, para revisar no solamente lo que es el armado de un currículum, sino también la inscripción para este programa. Les recuerdo que la oficina de empleo está abierta en la calle Madero a 383, actualmente hasta el 29 voy a estar por las diferentes salas, pero la atención es de 7 a 1. También les recuerdo que si tienen un currículum armado y tienen dudas sobre si está bien presentado o si les falta algún tipo de información, les pedimos que se acerquen, porque también no solamente es cómo armar un currículum, sino por ahí poder corregir ciertos errores que a la hora de la primera entrevista laboral tienen mucha importancia para el empleador. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.